Así es, el sábado 16 de julio arrancamos 58 personas, un micro lleno, desde Pilar hacia Misiones para visitar 6 comunidades guaraníes, pero para acompañar a más de 20, que la Biblioteca Palabras del Alma está acompañando. Y lo que más esperan los chicos guaraníes y de algunas colonias agrarias que visitamos son los juguetes, porque todos los años cuando vamos, llevamos. Llevamos herramientas, llevamos libros de cuentos, llevamos medicamento, calzado, ropa, y todo eso viene muy bien también, pero particularmente en esta oportunidad necesitamos juguetes. Así que bueno, a quien quiera colaborar, obviamente con juguetes usados, grandes, chicos, no hay ningún problema, entre muchos juguetes chiquititos, los metemos después en una bolsita y hacemos un regalo. Bueno, los pueden acercar al Barrio Perusotti, ahí a la Biblioteca Palabras del Alma. De martes a viernes estamos de 9 a 12 y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Así que ahí estamos. Y si no, nos buscan en Instagram, en Facebook, Biblioteca Palabras del Alma, nos escriben y buscamos otra manera. Pero nos vienen muy bien los juguetes, que son una alegría muy grande para los chicos y chicas guaraníes. ¿Cuántos viajes llevan? Algo me decía fuera de cámara, pero ¿cuánto ha cambiado el primer viaje a este que prevén ir en los próximos días? Mirá, llevamos más de 20 viajes masivos a Misiones, o sea, abiertos, más allá de otros viajes que hacemos durante el año. Lo que cambió desde aquel 2007 en que empezamos a viajar es que ahora hay muchísimas comunidades guaraníes a las que estamos acompañando. Vimos una pelea muy fuerte y en muchas de esas comunidades, en medio de la selva, hay escuela, que es algo que hoy los guaraníes necesitan para poder quedarse en la selva, porque si no tienen educación, ellos necesitan irse a vivir más cerca de las ciudades y pierden su identidad guaraní, y dolorosamente en 2007 y ahora hay una crisis económica muy grave, eso no mejoró, lamentablemente. Hay mejor educación, hay mejor salud, sigue habiendo muchos problemas económicos para comprar una chapa, a veces que no pueden conseguir caña de tacuara de la selva para hacer sus techos, o a veces para conseguir alimentos. Eso, lamentablemente, sigue muy complicado. Por eso muchas veces sirve también poder juntar la mayor cantidad de cosas antes de emprender, cada uno de estos viajes, ¿no? Sí, sí, nuestro viaje es un viaje de encuentro, de fraternidad, de festejo, de conocernos, de conocer ese mundo guaraní tan interesante. Por eso no elegimos mandar cosas con 3 o 4 personas, sino que vamos 58 personas, el viaje está abierto, en diciembre volvemos a viajar, a todo el que quiera ir. Pero las cosas materiales hacen falta, son importantes, y todo lo que podamos llevar va a sumar muchísimo. Me imagino que ya te conocen, ya te esperan a vos y a muchos tantos que van de la biblioteca, Sí, nos esperan, nos conocemos, hay chiquitos guaraníes que tienen nombres de chicos y chicas de la biblioteca que fueron muchos viajes, muchos somos padrinos de nenes y nenas guaraníes, hay una amistad muy profunda y esta es una particularidad de los viajes de Palabras del Alma. Si bien llevamos cosas, nosotros no somos ni padrinos ni protectores, somos amigos, caminamos juntos y los que más nos enriquecemos somos nosotros, porque hemos descubierto en el mundo guaraní un modo de vida comunitario, fraterno, donde todo se comparte, que hace que ellos sean mucho más felices que quienes vivimos en la ciudad y que estamos esperando el sábado o el domingo, para esos ratos comunitarios, de poder encontrarnos con la familia o con los amigos, o ir a practicar un deporte. Ellos lo hacen todos los días de su vida, viven en comunidad, sostienen eso, tienen muchas menos cosas materiales, pero hay pibes mucho más contentos, más felices, más plenos, menos aburridos que nuestros pibes de la ciudad. Así que los que más aprendemos en estos viajes somos siempre nosotros. Hernán, como mencionaste, ¿no?, el balance desde el primer viaje hasta este momento y un poco tratar de esto, ¿no?, ir a seguir realizando y que, como dijiste recién, si bien empezaron con un número, que ese número vaya creciendo, porque más gente se va sumando también para estar trabajando y visitando, en este caso, Misiones, ¿no? Mirá, el balance es muy positivo. Nosotros nunca pensamos que íbamos a poder hacer tanto. En este viaje vamos a construir una biblioteca en la comunidad guaraní Yacutimba, en la zona de Pozo Azul, cerca de San Pedro. Ellos no tienen escuela, vamos a construir junto con ellos esa biblioteca y esperamos que después el gobierno de Misiones nombre un maestro y pueda haber ahí también una escuela. Y esto ya ha pasado en muchas comunidades guaraníes, o sea, el balance es impresionante. Y como les decía hace un rato, lo que aprendimos nosotros, lo que crecimos nosotros, cómo se abrió nuestra cabeza, también es impresionante. Hay cantidad de compañeros nuestros que se van a vivir a Misiones. Hay dos compañeras que están estudiando para ser maestras, para ir a enseñar a la selva misionera, a una comunidad de la selva. Entonces, nada, el proyecto... Y bueno, hay cientos de personas, ya podemos decir cientos, que han viajado en estos viajes abiertos de Palabras del Alma. Así que el balance es muy superior a nuestra proyección más optimista cuando empezamos a ir allá por 2007. Estamos muy felices y nos pone muy felices ir. Es como un motivo de alegría viajar a Misiones. En cuanto a voluntarios, son muchos docentes seguramente que vas convocando vos, que vas conociendo la historia, pero debe haber de todo, ¿no? De distintas profesiones. Hay muchos docentes, hay muchísimos jóvenes, y lo lindo de este viaje es que en el viaje conviven. También chicos y chicas y jóvenes del barrio Perusotti de Pilar, estudiantes de la Universidad de El Salvador o de la Universidad Austral, chicos que están terminando la secundaria, gente que viene de la zona oeste, católicos, evangélicos, musulmanes, ateos, militantes peronistas, militantes de grupos misioneros, gente que vive en un country, que quiere vivir una experiencia distinta, insisto, vecinos muy humildes que van quizá para conocer las cataratas y terminan conociendo un montón de cosas más. Es el viaje de la diversidad y del encuentro.